La Paz 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Buenos libros para SAC! ¡Buenos libros para SAC! ¡Un aplauso para SAC esta noche! Cuando diga SACS, la gente aplaude y grita ¡Mi buen SACS! ¡Mi buen SACS! ¡Buenos libros, buena vibros! Pinche, tan pinche Pinche, tan pinche Me siento yo, ¡ay caramba! Pinche, tan pinche Pinche, como la pinche canción ¡Ay caramba! Pinche, tan pinche Pinche, como la pinche canción ¡Ay, el pinche borrachera! ¡Y la que me falta hoy! Pinche, mente, me despido ¡Soy su pinche valedor! ¡Ay, el pinche borrachera! ¡Y la que me falta hoy! Pinche, mente, me despido ¡Soy su pinche valedor! ¿El coro dice? ¡Sí! Pinche, tan pinche Pinche, ay caramba! Pinche, tan pinche Pinche, como la pinche canción ¡Gracias a mi Valentino! ¡Eso fue todo! ¡Eso fue todo mi Valentino! Me han dicho que ya me retiren por ser tal hijo de puta No tengo que irme de aquí